Yo me amparé, dijo el cura, aquel hombre entró a la iglesia No trae barmas ninguna, pero se sintió su presencia Padre vengo a confesarme, y me impongas su penitencia Enumérame tus pecados, remuestra tu arrepentimiento Y mi hijo mío se has matado, se ha rompido el mandamiento Si es así de tus motivos, Dios te escucha en este momento Padre he cometido muchas faltas, reincido y caigo en lo mismo He vestido a varios de luto, como gente que lo han merecido Aquellos que lucran con la vida, y cobardes que matan a niños Objetivo que busque el gobierno, rompo reglas que regenen la tierra Participo íntegramente en la lucha, para que aquí no entren los lacros Que esta opción alemata por gusto, hombres malos con sus almas negras Que Dios me perdone, te disculpo, pero el fin justifica los medios Combates, juego, contra fuego, de los males eres el más pequeño Que aún suelvo de toda culpa, tu castigo es el contra del gobierno Padre Cuco, muchísimas gracias, ahí le encargo, recé por mi alma Algún día rendiré yo mis cuentas, por lo pronto sigo en la batalla Rece por mi hijo Vicente, y su fiel servidor Y el mayo zambado Ándale pues se acabó El padre y el mayo complaciendo pariente, avanzamos